Durante esta estación necesitamos más luz en nuestras casas y las plantas bicolores o variegadas de tonos amarillos y cremas combinados con verdes, nos aportan esa luminosidad extra de la que carecen las monocromáticas. Son plantas mutantes porque parte de sus hojas no pueden absorber el pigmento verde, la clorofila y para potenciar su colorido necesitan más luz que las plantas de color verde uniforme. En esta época puede estar cerca de una ventana sin riego de quemarse, pero en primavera las alejaremos. Además, en una atmósfera húmeda los tonos amarillos y cremas serán más intensos. Si en estas plantas bicolores aparecen ramas con hojas totalmente verdes se debe a la falta de luz, así que debemos acercarlas a la ventana y cortar enseguida todos los tallos verdes antes de que toda la planta acabe de un triste verde oscuro. Número 1. Begonia Cruz. Las hojas de begonia de cruz de hierro son fácilmente reconocibles. Cada hoja arrugada de color verde brillante está marcada con un patrón de cruz de hierro de color marrón rojizo en el centro. Es posible que veas flores de color blanco rosado en primavera y en verano, pero estas flores son insignificantes en comparación con el magnífico follaje. Pellizcar los botones florales promoverá hojas más grandes y saludables. La begonia Cruz de Hierro se ve impresionante cuando se planta con otras begonias de hojas elegantes, como begonia Rex. Sus texturas, colores y patrones de hojas contrastantes se complementan entre sí en un jardín de platos. Si su planta colapsa y se arruga repentinamente, no se rinda. No es raro que esta begonia quede inactiva en invierno. Si bien es tentador regar en exceso una planta marchita, deja de regar durante la inactividad. Lo que realmente anhela esta hermosa begonia es mucha humedad. Número 2. Caladio. Es una hermosa planta tropical de hojas grandes llenas de color. Proceden principalmente de Brasil y Guayana, también de regiones vecinas en el sur y centro de América, donde crecen en áreas abiertas de la selva, su hábitat natural. Dicen que es una planta complicada cuando se cultiva como planta de interior, pero con los cuidados apropiados no es una misión imposible. Pueden llegar a alcanzar los 30 centímetros de altura y tienen un colorido muy variado donde destacan tonalidades crema, rosa, rojo sobre un fondo verde. En total se pueden encontrar hasta 12 especies, pero el caladium bicolor presenta más de mil variaciones diferentes de tonalidades. Aunque la planta produce flores, no son su principal atractivo y es difícil que aparezcan fuera de su hábitat natural. Número 3. Hoja de sangre. Es una herbácea de hoja perenne que llega a formar un subarbusto de hasta un metro de alto, con un porte ligeramente rastrero, hojas opuestas de forma ovalada y terminadas en punta de unos 5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, con pesiolos de unos 2.5 centímetros. Suelen ser de color verde oscuro, más pilado en el embés y salpicadas de manchas color blanco, rosa o rojo. Las pequeñas flores bilaviadas, parecidas a las de la madre selva, nacen en los nudos, son solitarias de color rosa, blanco o lila. El fruto es una cápsula decisente, de 8 a 12 milímetros de largo con muchas semillas. Se cultiva como planta ornamental y de interior. También se puede cultivar en exteriores en climas cálidos y subtropicales y como planta anual en climas más fríos, ya que no soporta bien temperaturas inferiores a los 10 grados. Necesita suficiente luz para mantener vivos los colores de sus manchas sin llegar a estar expuesta a pleno sol. Requiere sustratos bien drenados y humedad alta. Se reproducen por esquejes y semillas. Número 4. Laurel manchado. Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas. Se trata de un pequeño arbusto de hoja perenne que puede tener entre 1 y 3 metros de altura. Sus hojas son lo que más resalta por sus manchas características del que procede el nombre común de laurel manchado. Tiene forma ovalada y un aspecto brillante con bordes dentados. Las manchas suelen ser de color amarillas o marrones dependiendo de la variedad. La más común es la crotonifolia, en la que las manchas son de color amarillo. Estas plantas son perfectas para decorar un patio o el interior de una casa. Sin embargo, para tenerlas en interiores debemos tener especial cuidado con algunos aspectos que veremos luego más tarde. Número 5. Maranta tricolor. La maranta, al igual que la calatea y el estenante, es originaria de los bosques húmedos de Brasil y al contrario que estas, tiene un porte semirrastrero. Sus tallos no tienen fuerza para erguirse por sí solos y actúan como una planta cubresuelos. Estas son ovaladas donde se combinan los colores verde pálido y el verde oscuro y con nervaduras brillantes marcadas en color rojo. Existen muchas variedades de marantas, pero sin duda la variedad fascinator es la más colorista y llamativa de todas. Como el nombre indica, es una maranta fascinante. Las hojas de la mayoría de las marantas se repliegan al caer la noche, quedan erguidas y replegadas durante toda la noche y se vuelven a abrir al amanecer. Los cuidados de la maranta son los mismos que los del estenante y la calatea, es decir, requieren un lugar con luz moderada y sin sol directo. La tierra la mantendremos húmeda durante el crecimiento, pero sin llegar a encharcarla, reduciendo los riegos en invierno y le proporcionaremos mucha humedad ambiental pulverizando sus hojas regularmente. Número 6. Potus. Es una popular planta de interior con numerosos cultivares seleccionados por tener hojas variegadas de color amarillo, blanco o verde claro. A menudo se utiliza como elemento decorativo en centros comerciales, oficinas e instalaciones públicas, principalmente porque es una especie de aspecto atractivo, muy resistente y que requiere pocos cuidados. Como planta de interior puede alcanzar varios metros de altura si se le da el soporte adecuado, un tutor para trepar. Los mejores resultados se consiguen proporcionándole luz media indirecta, tolera una luminosidad intensa, pero largos periodos de luz solar directa queman las hojas. Vegetta bien con una temperatura de entre 17 a 30 grados, generalmente solo necesitará riego cuando la tierra se note seca al tacto. Número 7. Calatea. Los cuidados de la calatea no son complicados y conocerlos te ayudará a tener plantas sanas y bonitas. Calatea es un género de planta herbácea perenne de la familia Marantaceae. Casi todas las especies son nativas de América tropical, sobre todo de Brasil y Perú. También se la conoce con nombres más coloquiales como planta de oración o planta de plegaria, debido a que las hojas al atardecer se cierran como las manos de una persona al rezar y también planta cebra por las franjas alargadas que tienen sus hojas. Las hojas de calatea se utilizan en los trópicos, principalmente Brasil, para envolver los alimentos y fabricar objetos artesanales. Hay calateas con formas de hojas muy diversas, las estas se tejen con las hojas lanceoladas y la comida se envuelve con las hojas más anchas. Las coloridas marcas que la mayoría de las calateas tienen en sus hojas las hacen económicamente importantes como planta de interior y su popularidad no para de crecer. Número 8. Diafembaquia. Son plantas perennes tropicales de carnosos tallos erectos que alcanzan un metro de altura. Las decorativas hojas son grandes, de forma ovada u oblonga y de color verde lustroso con manchas amarillentas. Las flores son muy pequeñas y no son decorativas. Se utilizan como planta de interior y de invernadero. No son adecuadas para casas donde haya niños porque toda la planta es muy venenosa por ingestión. Necesita una exposición muy iluminada pero sin sol directo. En invierno la temperatura no debe ser inferior a 16 grados. Son sensibles a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura. El suelo puede ser una mezcla de tres cuartos de mantillo de hoja y un tercio de tierra normal de jardín. El trasplante se hace en primavera. No necesita poda. Puede ser atacada por cochinillas si hay exceso de agua en las raíces y por ácaros si sufren sequía y la humedad ambiental es baja. Se propaga mediante esquejes de tallo y por acodo aéreo. Número 9. Coleus. Es una planta herbácea de crecimiento erecto, perteneciente a la familia Lamiaceae y actualmente al género Solenostemon, aunque antes pertenecía al género Coleus. Es originaria de zonas tropicales del sureste de Asia de África. En sus países de origen es una planta perenne. Las plantas suelen medir entre 30 y 50 centímetros de altura y anchura similares. Las plantas sembradas directamente en el suelo crecen más. Se cultiva generalmente como anual como planta ornamental, reemplazándolas en años siguientes por nuevos ejemplares. Puede vivir varios años si el invierno no es muy frío. Sus tallos son guarnosos generalmente de color verde o verde amarillento. Suelen presentar cuatro aristas y son cuadrangulares. Se emplea en jardinería para jardines públicos y privados por el maravilloso colorido de sus hojas en la creación de macizos y parterres en solitario o combinado con otras plantas vivaces o anuales. Adecuada también para macetas y jardineras para decorar patios y terrazas. Número 10. Singonio. El singonio o cabeza de flecha, planta de nombre científico singonium. Se reconoce por la peculiaridad de sus hojas grandes con forma de flecha y tono verde oscuro con vetas blancuzcas que le dan matices hermosos a sus nervios pronunciados. Es una planta que crece bien en interiores. Además, también se le puede considerar como planta ornamental. También es considerada como una planta invasora en algunas partes del mundo. Es una planta trepadora, como la hiedra o el potus plateado, con gran capacidad para crecer en poco tiempo hasta alcanzar un máximo de unos dos metros de alto. En algún momento de su crecimiento requerirá que la apoyes con un conductor para poder mantenerse erguida.